No hay tiempo, solamente es para petejar. Hay que trabajar. No tenemos un arquero, tenemos dos arquerazos. Arquerazos. Personas también significan mucho. Tres, acá tenemos. Los mejores, lejos los mejores arqueros del fútbol paraguayo. Los mejores arqueros, lejos. Contento, no merecemos esto. ¡Esa es la realidad! Un mensaje para la gente de tu familia, por favor. Agradecido primeramente a Dios. No hay que olvidarse de Dios. También a mi familia, a mi señora especialmente. Que me vino a ver, que siempre me mancó. La familia de mi señora. Y orgulloso del plantel que tenemos. Contento por llegar al título. Y a esta gente hermosa que nos vino a apoyar. Contento ahí. Dedicamos a la gente, como dije recién, a la familia. A mi mamá, a mi viejo que está del cielo. Siempre me va a guiar. Y siempre a Dios. Y a mi señora que está arriba. Así que... Está apoyando siempre. Yo también quiero mandar saludos a mi... A mi señora. A mi hija, a mi hijo que... Que hoy vinieron a apoyarnos. Como siempre. También a mi viejo. Para vos viejo. Para vos vieja. Para mi hermana, Andrea. Carolina. Marcelo. Esto es el sacrificio de... Que día a día ponemos. Al final se consiguió el objetivo. Así es que... Para todo este... Al pueblo olímpico. Le dedicamos el campeonato. Gracias por todo. Gracias. Muchachos. Gracias. 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 Gracias.